Fideos con salsa de 3 quesos. Súper fácil y listo en minutos. En una sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. Agrega 500 gramos de carne en tiras y sazona con sal, pimentón ahumado, chimichurri, mezcla y fríe hasta que esté dorado. Entonces reserva. En la misma sartén, añade una cucharada de mantequilla y deja que se derrita. Agrega una cebolla picada y mezcla. Ahora, añade 3 cucharadas de queso crema. 400 gramos de crema de leche. 100 gramos de queso parmesano. 200 gramos de mozzarella picada. Y mezcla todo muy bien. En una sartén, con agua, añade un poco de sal. 250 gramos de fideos y déjalo cocinar. Vierte la carne sobre la salsa y mezcla. Luego, agrega los fideos cocidos, media taza de agua y mezcla bien. Terminar con perejil y cebollino al gusto. Y si te gustan las recetas de fideos, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encantan los fideos. Fideos. Fin. Fin. Fin.